Se trata del título alcanzado en la Copa José Martí de Tenis de Mesa de Santiago de Cuba 2024, que reunió a talentos de entre 8 y 19 años de edad. Allí, los cienfuegueros dominaron las acciones con acumulado de 615 puntos, válidos para aventajar a las representaciones de Granma y Santiago, que lograron 417 y 412 unidades respectivamente. Los nuestros se agenciaron seis cetros individuales y tres en las modalidades de dobles. Adriana Bode y Adiel Hernández sobresalieron al aportar a la causa de los sureños títulos individuales y en los eventos de parejas. Ángel Rodríguez, metodólogo nacional de este deporte, comentó que el evento contó con la participación de siete provincias, lo que permitió evaluar una parte de la reserva de jugadores. El directivo también expresó que es una copa que se celebra todos los años con los muchachos de las categorías incluidas en el programa integral de preparación del deportista. Eso posibilita trazar una estrategia con el fin de guiar el trabajo que se realiza en la base, explicó. Cuba vive uno de sus mejores momentos en el tenis de mesa, en parte gracias a las buenas actuaciones de las principales figuras en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Allí la dupla mixta de Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos consiguió la clasificación olímpica. Ambos incluyen en los elencos que incursionarán en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa por equipos de Busan 2024 en Corea del Sur, previsto para comenzar este viernes. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notizur.